Ja ja ja, oye, dime lo noisy, se viene duro, oye Kike, los duros del fucking perrejo, dale Me gusta como mueve tu colota, te miro esa chuchita y se te nota Te noto bien marcada esa tota, mirate que loca, que loca, que loca Me gusta como mueve tu colota, te miro esa chuchita y se te nota Te noto bien marcada esa tota, mirate que loca, que loca, que loca Le gusta Natasha, culo de Kardashian, lo perre a lola, lo mueve ella sola Muéveme riquísimo, riquísimo esa cola, muéveme riquísimo, riquísimo esa cola Mirate ya que chula la condenada se pone, si de chiquita ya jugaba con listones Y a 18 chiquititos los calzones, le tira pa'l perrejo en tacones Bajo la sabana ya se mueve esa lady, sale de casa cuenta con esa lafari Y en la esquina ya lo espera su daddy, la casa pa'l perreo como si fuera safari Enciende la noche con ese ritmo, estilo divino, moviendo ese culo por ella brindo Que en la noche causamos un sismo, disfruta el calentón como el abismo Me gusta como mueve tu colota, te miro esas chichitas se te notan Te noto bien marcada esa tota, mirate que loca, que loca, que loca Me gusta como mueve tu colota, te miro esas chichitas se te notan Te noto bien marcada esa tota, mirate que loca, que loca, que loca Tirando a la basura las muñecas de Mattel Si la conozco he dejado a Manuel Que esta noche no te quedas tú con él Le tiro a todas las R's de la rubia hasta Raquel La conocían en casa como la niñita buena Ahora fuma Mari y nadie la frena Le gustan los pendientes arete y cadena Le tira pa'l perreo con el combito de Gerla Me gusta como mueve tu colota Te miro esa chichita se te nota Te noto bien marcado esa tota Mírate que loca, que loca, que loca Me gusta como mueve tu colota Te miro esa chichita se te nota Te noto bien marcado esa tota Mírate que loca, que loca, que loca Me gusta como mueve tu colota Te miro esa chichita se te nota Te noto bien marcado esa tota Mírate que loca, que loca, que loca Me gusta como mueve tu colota Te miro esa chichita se te nota Te noto bien marcada esa trota Mirate que loca, que loca, que loca Oye, ya van los únicos J.K. Noisy, díselo J.K. Noisy, DJ King Ser Esquad